Estamos acá en el Barbe Navides para impulsar desde el Centro Cultural San Martín, de acá de la ciudad de Posadas, la primera liga de futsal mixto de barrios populares. Esto es nenes y nenas de categoría de 2006 a 2008, que van a estar participando este año de un torneo que se va a hacer el sábado 7 de diciembre en el barrio Martín Fierro, pero con la idea de dejar una semillita plantada para que el año que viene cada barrio pueda conformar su liga y tener los entrenamientos semanales y poder hacer esto de manera periódica. ¿Cuántos son los barrios y cómo se da adelante la actividad? Sí, esta es una prueba piloto, es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces son solo 8 barrios, pero después vamos a ver la capacidad de abordarlo, de acompañar que tenemos, que esto incluye no solamente al Centro Cultural San Martín, sino también la idea es abordarlo desde los distintos sectores. Por eso hoy convocamos al sector privado para que se pueda involucrar y acompañar este proyecto que es un proyecto de inclusión social y también incluir, por supuesto, a distintas entidades gubernamentales como el Ministerio de Deportes, para que entre todos podamos acompañar esta actividad y que ojalá sea exitosa. ¿Dónde se va a llevar adelante la liga, digamos, los partidos? ¿Dónde se van a dar? Sí, este primer torneo se va a dar en el barrio Martín Fierro, que es Martín Fierro y 115, donde ya hay un equipo mixto que venía entrenando y vienen jugando desde allí. Y bueno, tenemos que hacer algunos pequeños arreglos a la cancha, en los cuales los referentes comunitarios están sumamente involucrados para hacerlo y que, bueno, el sábado 7 esperar ahí para que sea una hermosa jornada. En principio, la asociación San Martiniana lo que está haciendo, de alguna manera, es organizar este evento de la mano de un grupo de chicos que se acercaron a la asociación a comenzar a colaborar y a moverse a partir de las necesidades que hay. Y una de las más importantes es el deporte. Entonces, desde la asociación hacemos, de alguna manera, este lanzamiento en una liga totalmente novedosa. Acabo de hablar con una persona ligada a la liga de fútbol de acá y quedó sorprendido por este nuevo formato, que es un formato fantástico, por la integración que va a ser. ¿Qué otras actividades hace la asociación o cómo es su articulación? Nosotros tenemos un museo de San Martín, tenemos una biblioteca que está ya hace muchísimos años manejada por Enrique Gentilomo y lo que estamos haciendo ahora es abriendo un poco más con talleres, con cursos que se van a comenzar a hacer a partir del 2020 y comenzar justamente a movernos en todo lo que sea proyectos de contención y tanto del deporte como del arte. ¿Dónde queda la asociación? En la calle Junín y Catamarca, una vieja casa muy bien hecha, colonial. Y bueno, ahí está nuestro museo, ahí está nuestra zona de confort. Hoy la actividad es la presentación de esta liga de futsal infantil mixta de barrios populares, que acá está el determinante, en ese foco mixta, porque genera una igualdad de derechos y una perspectiva de género, en chicos de 8, 9, 10 años, donde no hay tanta diferencia de físico. Entonces está bueno, porque genera competitividad. Y de barrios populares, porque recordemos que en Posadas tenemos 72 asentamientos, chicos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Entonces por ahí chicos nunca tuvieron un botín, ahora tienen la posibilidad en este trabajo colectivo, de empresas privadas, del tercer estado, porque lo organiza la asociación San Mardiniana, de la cual formamos parte, y el estado. Entonces más que orgulloso de que esto sea así. Esperemos que esos chicos que nunca pudieron tener esa camiseta y ese conjunto, ahora lo tengan. ¿Cómo articula la asociación y cómo viene trabajando y en qué más va a potenciarse? Bien, como entendemos esto como un cambio cultural, nosotros estamos ubicados ahí en Junín, entre Salta y Catamarca. Le digo a la gente, por ahí no. Venimos trabajando con eventos culturales, como el freestyle que comenzamos el año, reinauguramos una sala de conferencia de prensa que también tenemos, tenemos biblioteca donde los chicos pueden ir a leer, tenemos un museo. Invitamos a que se acerquen en Junín 2208 a quienes interese de algún modo reconstruir y revalorizar nuestra cultura. Y esto, porque estos candidatos deportivos también son culturales. El deporte es un cambio cultural y lo estamos llevando a cabo. ¿Cómo podrías apreciar o qué podrías definir la parte empresarial? ¿Cómo se vincula lo empresarial con las actividades sociales? El padrinazgo. Nosotros estamos buscando que cada empresa padrine un barrio, entonces sea barrio por venir dos y sea una marca, vamos a hacer así, lo tiro ya para Marcelo Almada, manantiales, misiones online, que se llama el equipo. Entonces son esos 10 chicos que ustedes tienen la responsabilidad, no solamente de por ahí adquirir un botincito, la remera, sino también preguntarle al preparador físico o al profe cómo se siente, cómo están los chicos, si necesitan algo, ir acompañando y también entendiendo que todo va a tener una difusión lógica. Así que desde ese lugar creo que las empresas pueden llegar a aportar muchísimo.